Enfrentándose a una guerra escalonaria entre la rivalidad de los jefes de droga de Hong Kong, pusieron en marcha el proyecto 701, la creación de una fuerza biológica de comando mejorada. Un jarabe inyectado al centro nervioso cerebral les dio al 701 fuerza supernatural y casi una total inmunidad al dolor. Hubo efectos secundarios experimentados, algunos de los comandos se quedaron mentalmente inestables, y cuando uno mató 10 oficiales en un enfrentamiento psicótico, la decisión fue abortar el proyecto y terminar con todos los 701. Sí, yo fui uno de ellos. El científico del gobierno no quitó el dolor central de miedo, y lo que se sentía ser ser humano, ahora querían nuestras vidas. Pero nuestro comandante sospechó lo que estaban haciendo, y me enlistó a mí en un plan desesperado para sacar el 701 antes de que surgiera el efecto. Hoy es mi 30 aniversario. Eso significa que ya pasó más de un año que me separé de Kalen y del comandante. Vivo en Hong Kong con un nuevo nombre, una nueva identidad, y un trabajo en una biblioteca. Ahí encontré el trabajo menos parecido a mi pasado violento. Alguna vez me pregunto si los otros 701 salieron con vida. Casi siempre me olvido de eso. Y disfruto de la vida que llevo ahora. ¿Es que no me quiere? ¿Es que no me quiere? Esa es Tracy. Trabaja medio tiempo en la biblioteca. Está rodeada de vieja literatura romántica y aún no se da cuenta de ello. Mira esto. El hombre viejo es mi jefe. Nada en mi manga, ¿verdad? Un poco extraño, pero básicamente está bien. Me deja solo, y es lo único que pido. Me gusta este lugar. Es callado. Nadie molesta al bibliotecario. Creo que me estoy acostumbrando a vivir de nuevo. Tracy, ni llores por él. El hombre era francamente un canalla. Tú necesitas a alguien que esté ahí para ti. Alguien que te conozca y que te cuide como persona. Alguien como... Espera un momento. ¿Hablan de ustedes? No, 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 no. Quise decir nosotros. Bueno, no exactamente. Te puede ir peor. Cielos. Bueno, si solo quieres pasar el tiempo, tú sabes. ¿No diría que no? Olvídalo, está bien. Oye, ¿qué tal Simon? ¿Simon? Hola. 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 Simon, necesitamos hablar. Está bien. Ahora me vas a explicar qué pasó. ¿Cómo sabías que estaba desarmando una bomba? Y lo de los cables. ¿Cómo es que sabes todas esas cosas? Ey, te estoy hablando. ¿Cómo sabías que estaba en el hospital? Tranquilo. En la estación me dijeron dónde estabas. ¿Está bien? Espera un minuto. Cuando escuché lo de la bomba, regresé y busqué en los libros. Aunque no lo creas, he leído sobre esos artefactos. Te sorprenderías cuánto aprendes en este trabajo. Tracy, lamento decírtelo, pero creo que le gustan los hombres. Sí, creo que tienes razón. Qué suerte tienes, Tracy. Por fin te enamoras de un tipo y resulta que es maricón. No me estás mintiendo, ¿verdad, Simon? No te pregunto como policía, sino como amigo. No, no permitiré. No sé cuál sea tu problema, pero no me gusta que me ataquen por la espalda. Aquí está Roca. El libro que querías. No lo hagas de nuevo, ¿está bien? ¡Gracias! Gracias.